Vamos a compartir hoy, vamos a poner un momento de oración, ponernos en la presencia de Dios para que la gracia de Dios nos acompañe hoy, para que el Espíritu Santo nos llene de toda su misericordia, de su paz, de todo ese amor y yo le invito para que usted pida esa gracia de Dios en este día Señor nos ponemos delante de ti, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén pedimos esa gracia de Dios, esa fuerza de Dios, ese Espíritu Nuevo para que llene nuestra vida, ven Espíritu Santo, habla nuestro corazón ven a tocarnos, ven a fortalecernos, ven a enseñarnos Espíritu Santo ven a restaurarnos Espíritu Santo, ven a renovarnos esa promesa del Padre porque tú nos enseñas todo Espíritu Santo tú nos renuevas por dentro, tú nos das la fuerza para seguir adelante ven Espíritu Santo clame esa presencia del Espíritu Santo necesitamos tu amor Señor necesitamos de tu amor necesitamos de tu amor necesitamos de tu amor ven Espíritu Santo yo te necesito en mi vida necesito de tu misericordia, de tu paz de tu gracia ven Espíritu Santo renueva nuestros corazones restáuranos levántanos ven Espíritu Santo hacernos de nuevo ven Espíritu Santo que el gozo, que la paz de Dios llegue a nuestros corazones nos des vida nueva para servirte Amén 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 ¿Cómo están mis hermanos? Pues muy buenas noches compartir con ustedes este tema de hoy es una enseñanza bastante interesante como ustedes saben siempre lo que hacemos es una formación digámoslo variada una formación primero espiritualidad, oración y sobre todo fortalecer mucho la fe y es algo que siempre se hacen conquistando y después tenemos una vez fortalecida esa fe una vez las personas tienen como esa fuerza esas ganas de seguir entonces ya le damos como un alimento más sólido ya como para que puedan digerir este alimento un poco más sólido que ya temas de formación para que ustedes vayan entendiendo cómo funciona el mundo espiritual cómo funciona la iglesia cómo cómo es la doctrina de la iglesia y esto es fundamental para nosotros y por eso vamos a hablaros de un tema que tenía por ahí para compartirlo y es el tema de el Señor nos ha dado poder y autoridad yo les invito yo les invito para que vayan a su traigan su biblia y vamos a a buscar en la biblia Lucas 9 capítulo 1 Lucas 9 capítulo 1 dice reuniendo a las dos se les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades en esta cita bíblica se resume esta palabra poder y autoridad qué significa el poder y qué significa la autoridad porque son muy diferentes entonces vamos a explicar qué significa eso y ustedes van a encontrar en el en los evangelios muchísimas veces que el Señor expulsó con su poder a los demonios que con la autoridad que decía por ejemplo en la lectura que que Jesús hablaba con autoridad no como los fariseos o los escribas porque ellos hablaban pero no tenían la autoridad pero Jesús sí tenía la autoridad como Jesús tenía la autoridad para expulsar esos demonios y Jesús tenía una autoridad para sanar los enfermos entonces es qué es el poder y qué es la autoridad empecemos hablando de qué es la autoridad para luego pasar al poder porque la autoridad es como muy interesante es importante saber y definir qué es autoridad la autoridad es el derecho legal que tiene una persona para dar una orden o sea yo tengo el derecho legal para ordenar algo por ejemplo yo a ver yo me pongo mi clériman muy bonito me paro en la en la mitad de la autopista y empiezo a parar los carros una pregunta la gente me obedece por ser sacerdote no creo que me obedezcan no creo que me obedezcan la gente se va a asustar este padre qué pero yo no tengo la autoridad ahora si se para un policía con el uniforme con las luces eso ahí el que el que hace el trabajo son las luces del carro y se para y empieza pa 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 la gente le va a obedecer si entonces es la persona que tiene esa capacidad para ordenar algo para cambiar para mandar y hay unas personas que le van a obedecer usted en su casa manda si pero usted no viene a mi casa a mandar porque en el quien tiene autoridad sobre mi sobre mi casa yo tengo la autoridad sobre mi casa yo no voy a mandar a su casa porque usted tiene la autoridad sobre su casa si el policía normalmente hay una jerarquía entonces en el ejército hay el capitán el coronel el mayor el el general hay una orden cierto de jerarquía y y esa jerarquía se va mandando yo no le puedo decir por ejemplo si yo soy coronel yo no le puedo yo no puedo mandar al general el general me dice venga para acá quien es el que manda aquí hay un orden de jerarquías y a nivel espiritual mis hermanos esto es muy claro en el mundo espiritual hay jerarquías ustedes saben que en efesios 6 10 habla acerca de esto acerca de principados dominaciones tronos dominaciones entonces hay una orden de jerarquías en los en los ángeles y en los demonios también ustedes saben que los demonios una vez que abandonan el cielo ellos son ángeles caídos pero mantienen todavía la misma jerarquía que tenían en el cielo entonces hay un rango de jerarquía que da la orden para que se cumpla una misión entonces que es la jerarquía digámoslo la autoridad la autoridad es cuando yo tengo esa capacidad de ordenar por ejemplo estamos en un retiro y llega un cualquiera agarra el micrófono en un retiro y empieza a dirigir el retiro y entonces todo uno le quedamos bueno y este quien es o sea este aparecido no que yo soy que yo hice cursos que o sea usted no tiene la autoridad para pararse a dirigir el retiro pero si llega el coordinador y agarra el micrófono cierto que hay una diferencia esa es la autoridad yo tengo el coordinador tiene la autoridad para hacer eso el autoridad tiene el coordinador tiene esa autoridad para hacer ahora pongámoslo espiritualmente por ejemplo en la eucaristía cualquier persona llega un día y se para al frente y vamos a consagrar y vamos a oye quien es usted no pues es que yo leí en la biblia usted tiene la autoridad del obispo usted es ordenado sacerdote pues no y tiene la autoridad para consagrar no se dan cuenta lo importante que es la autoridad usted tiene la autoridad para 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 absolver pecados no mis hermanos esto es fundamental en la vida espiritual fundamental en la vida espiritual si una persona no tiene la autoridad no se meta espiritualmente hablando y esto lo podemos hablar por ejemplo en las leyes humanas en las leyes de los hombres si muy importante ahí le recomiendo a los hermanitos que apaguen el micrófono por favor apaguen su micrófono entonces autoridad es eso esa capacidad de poder mandar y dar una orden me recogen esos papeles me vayan para allá el profesor en la escuela el el policía si esas personas tienen autoridad bueno hagamos revisemos algunos ejemplos de autoridad revise busquen su biblia lucas 7 8 pues yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes y digo a este ve y va y otro ve y viene y a mi siervo hace esto y lo hace esto lo dice el soldado romano cuando va y habla con Jesús hablando de la autoridad que tiene Jesús y Jesús le reconoce y dice este hombre sabe de la autoridad que yo tengo o sea Jesús este hombre reconoce la autoridad que tiene Jesús y es muy importante nosotros tener en cuenta esto en la vida espiritual quién es el que tiene la autoridad y el soldado romano reconocía que Jesús tenía una autoridad especial para ordenar Jesús tiene esa autoridad y muchos pasajes en donde Jesús muestra la autoridad que tiene con los demonios para sanar enfermos para para muchos de muchos momentos de la oración vamos a leer y esta cita bíblica así téngala muy en cuenta estas citas bíblicas que voy a leerles ahorita que vamos a leer estas citas bíblicas si son claves porque en el fondo lo que vamos a hablar de dos palabras importantes en esto Jesús nos dio autoridad para que acuérdese Lucas 9 1 nos dio autoridad para expulsar demonios sobre todo los demonios para sanar todas las enfermedades entonces nosotros tenemos esa autoridad nosotros tenemos esa autoridad sobre todo sanar enfermos y para expulsar demonios sobre es toda autoridad entonces vamos a revisar esta cita bíblica Mateo 28 18 a ver búsquela en su biblia Mateo 28 18 fundamental esta cita bíblica para que ustedes se encuentran la autoridad de Jesús dice y acercándose Jesús les habló diciendo toda autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra miren la autoridad que tiene Jesús Jesús no tiene cualquier autoridad o sea él no es el a ver el medio el mando medio no Jesús es el jefe de jefes el mero mero no es cualquiera porque es él tiene toda autoridad quien está por encima de Jesús dígame quien está o sea quien es el jefe de jefe Jesús él ha recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra más adelante van a aumentarle en los abismos hablando del infierno entonces Jesús tiene todo poder y toda autoridad toda autoridad vamos a leer para que ustedes se den cuenta la autoridad de Jesús Filipenses 2 9 11 Filipenses a ver búsquela por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que está sobre todo nombre nombre sobre todo nombre que significa eso que las al nombre de Jesús se dobla toda rodilla en es de todos los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra que significa esto en el infierno y toda lengua confiesa que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre hay que cita bíblica tan hermosa porque porque Jesús tiene todo poder y toda autoridad y no la ha dado a nosotros y está en el cielo y en la tierra y en los abismos porque toda rodilla se dobla ante quien se se dobla la rodilla a ver en esa época ante los reyes los reyes cuando iba pasando el rey todo el mundo tenía que arrodillarse todo el mundo tenía que ponerse de rodilla ante él toda rodilla se dobla en el cielo y en la tierra entonces Jesús él es el el que está sobre toda autoridad filipenses 2 9 11 vamos a buscar otra cita bíblica Efesios 1 20 Efesios 1 20 miren esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta saben por qué porque cuando nosotros vamos a a una misión nosotros vamos con toda la autoridad amén nosotros no vamos ahí ahí como que nos mandan ahí como que Jesús ahí pues vamos a ver qué pasa cuando nos enfrentamos a diferentes momentos de oración con heridas emocionales con enfermedades físicas que tenga una persona con liberaciones yo les invito hermanos para que ustedes tengan esa mentalidad de toda autoridad si que a quién es el que nos ha mandado nosotros delante nosotros somos encargados por quién quién nos ha delegado esa autoridad que ahorita lo vamos a ver Jesús nos dio esa autoridad y él tiene toda o sea él tiene todo el poder para dárselo a quien quiere y a nosotros nos lo ha delegado vamos a verlo ahora pero es importante nosotros tener esa mentalidad por favor mis hermanos y siempre que nosotros actuemos que vivamos que nos enfrentemos a circunstancias Jesús tiene todo poder y toda autoridad sobre esa enfermedad sobre ese problema sobre ese juez a ver a veces aquí en Estados Unidos como que uno se siente como una cucarachita es que inmigración es que hermano Jesús tiene todo poder y toda autoridad por él nadie está por encima de él nosotros estamos con el jefe de jefes él es y lo dice el señor a quien se le dice señor en esa época hoy en día cualquiera cualquiera se le dice señor en esa época se le decía señor al grande al único si al que mandaba no más entonces él es el señor el dueño efesios 1 20 dice la fuerza de su poder la cual obró en jesucristo cuando lo resucitó entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales muy por encima de todo principado autoridad poder dominio y de todo nombre que se nombra no sólo en los cielos sino también en los venideros palabra de dios se dan cuenta hermanos se dan cuenta por encima de todo principado o sea jesús está por encima de todos los ángeles y todos los demonios jesús está por encima de todo poder y toda autoridad humana de todo dominio cualquier fuerza que se levante entonces cuando usted entre a la oración usted tiene que entrar con mentalidad de jefe amén amén porque estamos con él él es el que nos va a guiar es el espíritu santo por eso no nos podemos dejar amedrentar por eso no hay miedo porque estamos con toda la autoridad jesús es el que hace la obra y él es el que tiene todo el poder y toda la autoridad mis hermanos de verdad sigamos esa mentalidad y tengamos la clara por encima de todo lo que existe en este mundo jesús tiene esa autoridad otra cita bíblica primera de juan 3 8 dice el hijo de dios se manifestó para deshacer las obras del diablo para que se manifestó para deshacer las obras del diablo porque porque él tiene poder y autoridad para romper todo eso porque él sí tiene el poder y toda la autoridad toda todo poder y toda autoridad en el cielo y en la tierra amén vamos a creer esa palabra que el señor nos nos ha dado y de verdad que él dice que todo eso él nos lo ha dado ahora esa autoridad y ese poder se lo delegó a quienes primero vamos a ver las citas bíblicas cuando habla de los apóstoles ustedes saben quiénes son los apóstoles los 12 apóstoles y en cabeza quiénes son los 12 apóstoles hoy en día los obispos entonces vamos a ver qué autoridad y qué poder tienen los obispos dice reunió a los 12 eso sería Lucas 9 1 Lucas 9 1 reunió a los 12 y les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedad sobre todos los demonios para que se den cuenta y para sanar las enfermedades tenemos la autoridad y el poder para hacerlo Jesús también vamos a otras citas bíblicas aquí como que les doy biblia 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 Mateo 10 1 Marco 6 7 y Lucas 9 1 dice entonces llamando a los 12 el discípulo les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia el señor nos dio ese poder y esa autoridad si ahora nosotros lo hemos recibido hemos recibido esa gracia de parte de Dios el señor lo va a hacer cuando él quiera ustedes saben que en esto estamos sometidos a la voluntad de Dios ustedes por favor no es no interpreten como nos lo hacen nuestros hermanitos evangélicos que dicen que el señor nos dio todo entonces que el señor lo va a hacer y tiene que hacerlo porque él lo prometió no señor nosotros vamos a pedirle al señor muy humildemente que haga su obra señor toca este corazón sana esta vida señor libera esta persona y lo que suceda será voluntad de Dios nosotros solo intercedemos para que el plan de Dios se haga ahora sabemos la autoridad que tenemos en Cristo porque hemos recibido esa autoridad el hecho de que no suceda algo no significa que Dios no esté actuando o que Dios no nos escuche si si el hecho de que usted está orando por una persona de cáncer y la persona que tiene cáncer no se sana eso no significa que Dios no tenga el poder de hacerlo que Dios no nos haya escuchado la oración no tal vez no es voluntad de Dios y lo hemos hablado en otras oportunidades que hay veces Dios la respuesta de Dios es no es tiempo para que esta persona fallezca y va a fallecer de esta enfermedad y tenemos y tenemos que aceptar esa voluntad de Dios porque volvemos a lo mismo no siempre se va a ser mi voluntad nosotros tenemos que aceptar la voluntad de Dios y nunca sentirnos menos porque pues la obra de Dios o tal vez no Dios no está haciendo lo que yo le estoy pidiendo y tener mucho cuidado en ese tipo de oraciones así insistentes y decreto así no es así no es es una oración humilde desde el corazón clamando para que Dios haga su obra porque él tiene el poder y tiene la autoridad para hacerlo amén bueno entonces el Señor le ha dado a la iglesia en cabeza de los apóstoles la autoridad para sanar enfermos y para expulsar demonios esa autoridad la tiene la iglesia el poder y la autoridad para hacerlo nosotros hemos recibido como iglesia esa autoridad ahora qué importante es estar en orden con esos que han recibido esa autoridad por ejemplo el obispo recibe la autoridad la gracia de Dios para la celebración de la Eucaristía si los apóstoles recibieron esa 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 gracia qué es lo que qué es lo que sucede en la comunidad que la comunidad va creciendo y pues se necesitan ayudantes del sacerdote digo del obispo del apóstol si entonces ese apóstol va delegando va delegando en quién en unos sacerdotes en unos presbíteros si en en palabras antiguas el presbítero significaba el anciano la persona mayor la persona no es tanto adulta de edad sino adulta en el en la madurez espiritual entonces el anciano el mayor recibe esa esa delegación de parte del apóstol y entonces qué es lo que hay hoy en día está el el apóstol que es el obispo que tiene unos ayudantes si que somos nosotros los sacerdotes y que hemos recibido una delegación yo por ejemplo he recibido unas facultades que me ha dado mi obispo para celebrar la eucaristía para absolver los pecados si cuando yo fui ordenado a mí me dieron una digámoslo una carta en donde estaban toda la lista de facultades que el obispo me delega a mí en cualquier momento el obispo puede tomar alguna de esas facultades y dejarme y decir no padre Carlos no puede no va a poder celebrar la eucaristía en público y solamente va a tener estas facultades o no va a tener ninguna facultad como sacerdote o no va a poder a absolver los pecados todavía todavía no escuche confesiones todavía no le doy la facultad para absolver pecados eso puede pasar normalmente un sacerdote tiene todas las facultades si pero entonces para que ustedes se den cuenta la autoridad que tiene el obispo por ser el apóstol y qué importante nosotros estar unidos a esa iglesia apostólica donde están donde están los pues los apóstoles la el colegio apostólico y pues tener estar unidos a nuestro obispo y por eso la importancia del obispo vamos hasta aquí entonces importantísimo estar unido al apóstol después seguimos en Jesús también le dio poder y autoridad una misión especial a los siete discípulos dentro de estos siete discípulos están todos los bautizados vamos a ver unas citas bíblicas Lucas 10 17 20 dice los setenta regresaron con gozo diciendo señor los setenta discípulos señor hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre y les dijo Jesús yo vi a satanás caer del cielo como un rayo y mira lo que dice el señor mirad os he dado autoridad para hallar serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo y nada os hará daño nada les hará daño sobre todo poder entonces el señor nos ha dado todo poder para ir y sobre todo cuando nos habla de serpientes y escorpiones de que nos está hablando de todo lo malo de todo lo que causa división de causa problemas o sea tenemos autoridad poder sobre todas esas fuerzas del mal y me gusta lo que dice el señor dice les he dado autoridad para hallar serpientes y escorpiones y todo poder yo quiero que ustedes tengan tengan en cuenta esto es muy importante nosotros aclarar este punto todo poder sobre las fuerzas del mal después vamos a marcos 9 19 18 marcos 9 19 18 a ver rapidito con su biblia yo las tengo aquí anotadas porque me cuesta me costaría mucho estar aquí leyendo y bueno buscándolo ustedes si tienen más tiempo vayan buscando la cita bíblica y ojalá subrayela marcos 9 19 18 los discípulos no pudieron expulsar a un demonio y le preguntaron a Jesús por qué no pudieron expulsarlo Jesús le dijo esta clase sólo sale con ayuno y oración esta cita bíblica la voy a explicar más adelante para que ustedes entiendan de qué se trata el poder más adelantico entonces los laicos todos los laicos por el bautismo común de dos fieles también tienen la autoridad de parte de Jesús ahora esa autoridad se ejerce unido en obediencia a quién al apóstol que es el obispo el obispo entonces es importante nosotros saber que la autoridad también la hemos recibido nosotros como como bautizados todos los bautizados para expulsar demonios y para sanar enfermos también está ahí pero siempre esa autoridad tiene que estar unida a la iglesia en obediencia a la iglesia y es algo que nosotros siempre vamos a recalcarle a todos ustedes miren la obediencia es fundamental obediencia a la iglesia la iglesia manda la iglesia manda el obispo manda si él permite unas cosas o no permite las otras yo no estoy para juzgar eso será él que dará cuentas a dios si no permite entonces es unidos bajo la cobertura bajo bajo esa sombrilla espiritual de la iglesia porque porque cuando estamos bajo la sombrilla espiritual de la iglesia estamos bajo la protección que jesús le dio a la iglesia cuando le dijo a pedro tú eres pedro y sobre esta piedra edificaré la iglesia y sobre las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella y he orado por ti para por ti pedro para que no desfallezcas y satanás ha pedido zarandearte a ti pero entonces el señor ha orado por nosotros por quien por la iglesia en cabeza de pedro y cuando yo estoy unido a la iglesia en cabeza de pedro con el apóstol que es el obispo estoy bajo esa bendición y esa protección que jesús dice que las fuerzas del mal no prevalecerán sobre ella cuando yo me aparto mi hermano mi hermana cuando yo soy desobediente a la iglesia pierdo esa protección pierdo esa protección y por eso por eso usted escucha de personas que no pertenecen a la iglesia que caen personas que son que son atacados y no tienen esa cobertura espiritual no tienen esa sombrilla esa protección espiritual que nos da la iglesia muy importante nosotros tener en cuenta esto mis hermanos entonces hemos hablado de las lecturas que nos hablan de que Jesús tiene el poder y autoridad que le ha delegado el poder y la autoridad a la iglesia y también a la iglesia cuando hablemos de iglesia hablamos de los obispos sacerdotes y también hablamos de los laicos ahora que es la autoridad ya hablamos de poder digo ya hablamos de autoridad vamos a ver qué es el poder qué será el poder vamos a ver qué es el poder el poder es la capacidad la habilidad que tiene una persona para hacer para llevar para hacer algo yo puedo hacer algo por ejemplo yo puedo tener autoridad pero no puedo tener poder por ejemplo el general del ejército de de Cuba si llama a un subalterno le dice coronel le doy la orden de que usted vaya e invada los Estados Unidos y el coronel lo mira como que pues usted tiene mucha autoridad pero y me puede dar esta orden y esta orden es válida pero yo cómo lo voy a hacer si o sea invadir a la potencia del mundo que tiene fragatas que tiene barcos que tiene portaaviones que tiene y nosotros que tenemos se dan cuenta para o sea lo puede hacer no porque porque no tiene el poder para hacerlo pongámoslo al revés el presidente de los Estados Unidos le da la orden al admirante del ejército y le dice invádame Cuba lo puede hacer si lo puede hacer independientemente de la de la circunstancia política no quiero entrar en en esas discusiones políticas pero militarmente si lo pueden hacer la rodean los barcos los portaaviones y bueno ríndanse si lo puede hacer porque porque si tiene el poder para hacerlo poder militar hablando de poder militar entonces cuando yo tengo el poder es que yo puedo hacer esto Jesús que nos dio a nosotros la autoridad primero y el poder o sea nosotros tenemos la orden de Jesús ahora lo podemos hacer si si lo podemos hacer sanar expulsar demonios lo podemos hacer si lo podemos hacer pero con el poder hay que tener un cuidado muy especial vamos a hablar un poquito general del poder aquí en de qué se trata y vemos cómo el señor tiene el poder por ejemplo para expulsar demonios vamos a ver lucas lucas 11 20 22 hablemos lucas 20 pero si yo por el dedo de dios hecho fuera los demonios entonces el reino de dios ha llegado a vosotros cuál es el poder que tiene jesús para expulsar demonios o sea el dedo de dios así un dedito con el ese es el poder que tiene jesús para expulsar los demonios así así los puede expulsar por el dedo de dios pero hay otra cita fíblica para que tengan en cuenta muy importante marcos 3 27 dice pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata entonces podrá saquear sus bienes que es un hombre fuerte un hombre fuerte es como entenderlo imaginemos que vamos a a quitarle el carro a una persona bueno aquí estamos hablando hipotéticamente pero pues es un grandulón es un señor así de esos fisiculturistas músculos están y oiga deme su carro yo no se lo voy a dar a ver véngase será que será que le vamos a quitar algún día el carro a ese señor nunca pero si es una persona chaparrita pequeñito y yo nomás lo empujo y ya se cayó le quito las llaves y me llevo el carro aquí les estoy dando ejemplos ejemplos como como tontos pero pero espiritualmente sucede lo mismo que es lo que pasa Jesús está hablando acerca de las fuerzas del mal las fuerzas del mal son mucho más fuerte que nosotros espiritualmente hablando ellos son mucho más grandes mucho más poderosos que nosotros las fuerzas del mal un demonio es mucho más poderoso que usted y yo juntos porque porque ellos son ángeles caídos y todavía tienen el poder de ángeles caídos todavía tienen eso todavía tienen esa fuerza todavía tienen esa inteligencia todo eso todavía lo mantienen claro ahora son ángeles caídos y ángeles que quieren destruir al ser humano si pero ellos todavía son más fuertes y por eso yo no puedo por ejemplo llegar a una a una casa cuando habla de casa está hablando por ejemplo en donde está un demonio si un demonio está teniendo una persona hay una una opresión por ejemplo si esa persona está oprimida por el enemigo yo llego a orar por esa persona sin la autoridad de Jesús yo como ser humano no me debo meter ahí por eso era que antes de Jesús era muy difícil las liberaciones muy difícil pero con Jesús hubo un cambio es que Jesús como está por encima de todo poder y toda autoridad él sí puede expulsar esos demonios él sí es un hombre más fuerte que ellos si hablemos de musculoso no Jesús tiene mucho más músculos y es mucho más grande en estatura que ellos entonces por eso puede expulsarlo a cualquiera se dan cuenta entonces nosotros cuando llegamos a una situación de estas que es lo que tenemos que pedir y es lo que yo les invito a que todos hagamos que es lo que tenemos que hacer y es importante nosotros siempre hacer esto llegar con el poder y con la autoridad de Jesús siempre porque si usted llega solo bueno le van a pasar cosas que no son muy agradables y hay una lectura por ahí que la voy a comentar más adelante donde una gente que llegó supuestamente en el nombre de Jesús pero el enemigo resultó golpeándolos y les fue muy mal ese día entonces el poder es la capacidad de yo poder la capacidad de la habilidad que tengo para hacer algo yo puedo hacer esto o no lo puedo hacer que más podemos revisar acerca del poder ay dios padre usted como que se está complicando mucho si voy a explicarles algo acá que es importante que ustedes tengan en cuenta y es algo que que es básico para la fe a ver son dos palabritas complicadas pero no son tan difíciles a ver una palabra son palabras en latín y las voy a explicar miren está una palabra que se dice ex opera operato y es otra que es ex opera operantis vamos a hablar de las dos tranquilo no se complique mucho vamos a hablar de la primera ex opera operato que este se aplica para los sacramentos operato que significa el sacramento hace lo que dice cuando el sacer el sacerdote dice yo te absuelvo de tus pecados que es lo que sucede a ver que es lo que pasa que se perdonan los pecados independientemente de la santidad del sacerdote de los méritos del sacerdote no importa eso por eso cuando el sacerdote consagra desde que o sea un sacerdote válidamente ordenado si es de que consagra este pan y este vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo independientemente de si el sacerdote es muy santo o si el sacerdote tiene muchos méritos o es una persona que ora mucho no importa ¿me entienden ese concepto? se llama operato ex opera operato por eso todos los sacramentos hacen lo que están diciendo si la absolución cuando el sacerdote bautiza o el diácono el que bautice dice yo te bautizo en el nombre del padre y del hijo del Espíritu Santo queda bautizado independientemente de de los padrinos de de los papás si están casados si no están casados eso no importa independientemente del sacerdote el bautiza amén ahora quiero explicarles acerca de ex opera operantis que significa por la acción de la iglesia que obra esto se aplica mucho para los sacramentales entonces el sacramental o también las oraciones que se hagan las oraciones en el fondo son sacramentales dependerá mucho de que dependerá mucho del estado de gracia de la persona que hace la oración si y de los méritos que que haga esta persona hay que está explicando el padre a ver y por esto es importante el poder porque porque en el poder cuando el poder el señor nos ha dado el poder para hacer las cosas pero yo puedo aumentar el poder muchas veces las personas no tienen el poder para hacer ciertas cosas lo han recibido de jesús si lo hemos recibido pero no lo hemos trabajado me entienden porque porque no es tan gracia de dios y por eso nosotros les insistimos que ustedes cuando vayan a un retiro estén en gracia de dios es importantísimo estar en gracia de dios importantísimo que es estar en gracia de dios si alguno no entiende o alguno no sabe estar en gracia de dios es estar confesado no tener un pecado mortal recibir la eucaristía esto es estar en gracia de dios una persona que está en gracia de dios es una persona que la gracia el poder de dios se está moviendo en ellos entonces es importante nosotros poder tener ese poder de dios voy a leerles esta lectura para que ustedes se den cuenta de cómo es que funciona este poder en nosotros de la importancia de este poder funcionando en cada uno de nosotros porque ese poder está actuando en nuestras vidas este poder se está moviendo en nosotros pero entonces vamos a darse cuenta usted cómo funciona ese poder voy a leerles marcos a ver mateo 7 14 21 a ver búsquelo en su biblia mateo 17 14 21 dice cuando llegaron a la multitud se le acercó un hombre que arrodillándose delante de él le dijo señor ten misericordia de mi hijo porque es epiléptico y sufre terriblemente porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua y lo traje a tus discípulos y no pudieron curarlo respondiendo Jesús dijo oh generación incrédula y perversa hasta cuándo estaré con vosotros hasta cuándo os tendré que soportar tráedmelo acá y Jesús lo reprendió y el demonio salió de él y el muchacho quedó curado desde aquel momento entonces los discípulos llegándose a Jesús en privado le dijeron porque nosotros no pudimos expulsarlo a ver a ver Jesús nos dio todo poder y toda la autoridad a los a los a los apóstoles que pasó no les funcionó cierto ellos tenían la autoridad tenían el poder si o no si pero porque no lo pudieron expulsar y aquí es donde viene la clave y es aquí donde tenemos que tener en cuenta dice por vuestra poca fe porque en verdad los digo que si tienen fe como un granito de mustaza diréis a este monte pásate de aquí allí y se pasará y nadie os será imposible pero esta clase hablando de esta clase de demonios solo sales no sales sino con oración y con ayuno palabra de Dios alabamos Señor que será lo que nos está diciendo esta lectura aquí es donde estaba hablando acerca del poder de óperas operantis que es lo que pasa que nosotros hemos recibido ese poder esa autoridad pero es como si podemos aumentar el poder así como decimos aumenta tu fe hermanito aumenta tu fe que es lo que estamos diciendo aumente el poder de Dios que está actuando en tu vida cuando la persona vive en gracia de Dios una persona que aspira que vive en santidad una persona de oración una persona de ayuno una persona de lectura de la palabra una persona que busca la eucaristía una persona que se confiesa y cuando hablamos de confesión estamos hablando de confesión de todos los días si es una persona que busca la confesión no vuelvo y les digo no cansemos tampoco a los sacerdotes con la confesión hay un pecado mortal una persona que un servidor que se está confesando cada cada mes cada dos meses dependiendo la necesidad una persona que ora que reza su santo rosario se dan cuenta hermanos es una persona que está buscando la voluntad de Dios es una persona que está buscando agradar a Dios y entonces que es lo que sucede que se aumenta el poder en ellos aumenta el poder en ellos por ejemplo la oración de alabanza por eso nosotros los invitamos a que nos reunamos en la oración hemos recibido la autoridad pero que sucede si no nos reunimos se nos va bajando la batería espiritual si entonces necesitamos reunirnos por eso no se pierda las formaciones y a mí me da tristeza a veces cuando la gente ya no se conecta porque porque va bajando el poder si el poder pongámosle en términos de baterías a ver le ponemos la batería a una linterna después de cierto tiempo cuando se va gastando la batería que es lo que pasa que la batería medio alumbra se acuerdan de esas linternas que usábamos antes ahí medio alumbraba esa linterna y esas baterías eso es lo que pasa que medio alumbra y espiritualmente hay muchos servidores que la batería espiritual el poder actuar de Dios se les va bajando en la fuerza del Espíritu Santo la gracia del poder de Dios la gracia sacramental todas las gracias sacramentales que hemos recibido nosotros los dones que hemos recibido todo eso se va bajando y este aquí es cuando las personas empiezan a patinar espiritualmente aunque tienen la autoridad en el poder se les va mermando y yo les quiero recomendar hermanitos y hermanitas por favor en este tiempo de de pandemia por favor no pierdan su tiempo de oración personal por favor servidores por eso es importante nosotros unirnos yo a veces a veces uno escucha a la gente hacer este comentario uno pregunta oiga que se hizo Julano o Julana no padre se enfriaron si se enfriaron y qué pasó ya no vienen a las formaciones son personas o que ya o personas por ejemplo que se alejaron de la iglesia y qué es lo que va pasando que se les va bajando su fuerza espiritual yo noto por ejemplo cuando las personas iban a los retiros qué diferencia había qué era lo que pasaba en esos retiros y por eso los añoramos tanto qué era lo que pasaba que los retiros animan la fuerza espiritual de la persona los retiros le dan ese poder la persona sale ya voy a dejar ese pecado la persona sale con ganas de cambiar su vida si es importantísimo yo yo me di cuenta por ejemplo como los retiros de servidores animaron a tantos servidores que estaban fríos yo vi casos acá de servidores que ya no venían a las formaciones y fueron a un retiro de servidores y pa se levantaron si qué fue lo que recibieron recibió una inyección de poder de Dios y eso es lo que nosotros necesitamos mis hermanos que podamos vencer que le está faltando a la humanidad hoy en día poder de Dios que estamos que estemos llenos del poder de Dios ay eso no se puede no dejar ese pecado es muy difícil no hermanito ni lo ni lo intente hermanito eso es perder el tiempo nosotros ya lo intentamos yo cuántos años dejando este vicio no he podido pero entonces que le falta poder de Dios y yo les invito mis hermanos para que busquemos ese poder de Dios por favor no se rindan ustedes no se rindan por nada del mundo en buscar ese poder de Dios yo les puedo decir acá por ejemplo que una lista de qué nos da poder a nosotros por ejemplo los sacramentos la evangelización la misión nos da fuerza para seguir la alabanza por eso la oración que hacemos siempre buscamos la alabanza la adoración al santísimo la intercesión la intercesión de la virgen María ofrecer los sacrificios de la vida las mortificaciones las personas que tienen algún sacramental por ejemplo el uso de la música también es importante la música ayuda muchísimo a mí me ayuda muchísimo cuando cuando me hace falta cuando tengo como ganas cuando la vida como que no funciona cuando la alabanza ayuda mucho y por eso es importante estar escuchando muy buena música quiero compartirles por último que nos podemos encontrar con varias situaciones primero la persona si puede tener autoridad si tiene la autoridad para hacerlo pero no tiene el poder por ejemplo el señor nos manda por ejemplo lo mandaron a usted a una guerra si un soldado del ejército da pero se va con una pistolita de juguete si se dan cuenta tiene la autoridad le dieron autoridad para hacerlo váyase para la guerra la orden se la dieron pero será que va a ganar la guerra con una pistolita de juguete no tiene poder no tiene poder para hacerlo cuántos servidores hermanos vienen a servir cuando sirven en los retiros cuando oran por personas cuando interceden vienen a servir como con pistolitas de juguete nosotros no podemos venir acá con pistolitas de juguete por eso por eso es que les insistimos que se preparen en los retiros por eso siempre les estamos hablando de esto porque una persona que tiene la autoridad tiene que llenarse del poder de Dios y yo me tengo que llenar de Jesús de que a ver que es lo que me va a hacer enfrentar a la a ver que es lo que me va a hacer ganar esa batalla Jesús porque él es el hombre fuerte y él es el que va a vencer esa batalla porque él está sobre todo poder y toda autoridad y tiene todo poder y toda autoridad en el cielo y en la tierra se dan cuenta por eso es importante tengo todo eso ahora yo como servidor porque ahorita si me toca la parte ustedes se cuenta de algo Dios ha hecho el el 90% del trabajo el 90% y por no decir el 99 y yo por decir que nos toca el 10 y que nos toca hacer algo porque si les digo el 1 pues ay no es tanto digamos que es el 10 pero tenemos que hacer la función del 10 yo noto que hay personas que no hacen esa tarea hay personas que quieren ir a servir que quieren orar por la gente pero no pagan el precio de la santidad que no pagan el precio de la oración que no pagan el precio de reunirse en una reunión por internet no 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 hacen el esfuerzo ni siquiera de conectar su teléfono ni ese esfuerzo hacen hermanos cuántas personas no tienen esa esa disposición para para reunirnos y poder compartir esta palabra es importante nosotros aumentar ese poder que el señor nos ha dado cuidado con irse con pistolitas de juguete quiero hacer un comentario con relación a nuestros hermanos protestantes no hay duda que el señor les ha dado autoridad pero con relación al poder qué es lo que pasa con ellos lo que sucede es que ya cuando les va a tocar o sea les toca bastante esfuerzo porque les digo esto mire nosotros nosotros los católicos en esto tenemos una gran ventaja ellos por negar ciertas cosas ciertas ayudas instrumentos de salvación que tenemos en la iglesia por negar por ejemplo la eucaristía por negar la presencia y la intercesión de la virgen maría por negar la intercesión de los santos se pierden de ayudas y de poder y de poder de fuerza de poder al momento de la oración ustedes son conscientes que para nosotros sería imposible sacar este tipo de retiros si no fuera por la intercesión delante del santísimo si sería imposible o sea nosotros nunca produciríamos este retiro nunca producirían en los frutos que producen si no fuera por la intercesión delante del santísimo jesús eucaristía se dan cuenta que eso es la fuerza es el poder para ir a romper para ir a vencer esos corazones si no es por jesús eucaristía mis hermanos esto no funciona esto no funciona ahora la intercesión de la virgen maría por eso es que siempre le pedimos a ella que ella nos dé la gracia la fuerza que ella nos ella nos acompañe en este caminar es la virgen maría que importante la presencia de maría en nosotros que importante la gra la compañía de nuestra madre nuestros hermanos evangélicos se la pierden se la pierden por rebeldía por lo que sea pero llegando ya en momentos fuertes de oración momentos fuertes de la autoridad de dios si cuentan con la alabanza cuentan con la oración con la palabra pero se pierden de otras ayudas instrumentos de salvación que son ayudas grandísimas entonces mi hermano mi hermana la iglesia tiene todos los instrumentos de salvación todos los instrumentos de salvación están aquí usémoslos usémoslos por eso le seguimos insistiendo vaya a la eucaristía usted es un servidor que puede ir todos los días a misa usted es una señora que su marido la mantiene que pues sus hijos se van para la escuela usted puede usted puede ir a la eucaristía todos los días le queda cerca a las nueve de la mañana cuando ya sus hijos están en la escuela usted puede ir vaya vaya a la eucaristía usted es un señor que ya está retirado semi retirado tiene tiempo extra porque no va a la eucaristía diaria se dan cuenta voluntario esto no es obligación no diga el padre dijo que teníamos que el padre y obligaciones no señores nosotros aquí nada lo ponemos de obligación cada cosa es voluntaria usted quiere crecer espiritualmente aproveche ese manjar que tenemos y muchos de ustedes tienen tienen sus parroquias cercanas celebran la misa en inglés en español aprovechen esas opciones que tenemos mis hermanos es una bendición muy grande nosotros tener esa oportunidad de tener la eucaristía aprovechemos esas opciones descuidado con personas que tienen autoridad pero no tienen poder ahora el caso de gente que no tiene ni poder ni autoridad miren la biblia nos narra la historia de un hecho interesantísimo y se los voy a leer hechos de los apóstoles 19 11 17 en donde estos estas personas no tenían ni poder ni autoridad voy a leérselo y dios hacía milagros extraordinarios por manos de pablo de tal manera que incluso llegaban llevaban pañuelos o delantales de su de su cuerpo en los enfermos y las enfermedades los dejaban y los malos espíritus se iban de ellos miren la gracia que y el poder que tenía la presencia de pablo hasta con con los pañuelos que lo tocaba o sea la gracia emanaba ese poder de dios de él pero también algunos de los judíos exorcistas ambulantes trataron de invocar el nombre del señor jesús sobre los que tenían espíritus malos diciendo os ordeno por jesús a quien pablo predica a quien pablo predica y siete hijos de un tal exeba uno de los principales sacerdotes judíos eran los que hacían esto pero el espíritu malo respondió y le dijo a jesús conozco y si quien es pablo pero vosotros quien sois y el hombre a quien estaban a quien quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos y los dominó y pudo más que ellos de manera que huyeron de aquella casa desnudos y malheridos palabra de dios hechos 19 11 17 que les pasó a los hijos de exeba eran siete de ese cuenta se creyeron dijeron oiga mire que el tal pablo expulsa demonios pues hagamos lo mismo cuidado con eso cuidado con gente que se pone a hacer estas cosas sin estar preparados sin estar informados son personas que no están listas para esto si esta gente creyó que era así de fácil como como soplar y hacer botellas como dicen por ahí no eso no es tan fácil eso no es tan fácil esto es un proceso que hay que seguirlo esto es una formación y es una preparación esta gente no tenía ni poder ni autoridad no tenían nada y por eso mire como ese demonio ese día les pegó una paliada fuertísima los golpeó y los sacó corriendo quien los manda a tomarse la autoridad que no tenían fueron personas que no tenían esa formación espiritual y por eso fue que ese demonio los atacó ese día por eso mis hermanos les insistimos que la preparación es importante por eso les insistimos que la preparación tanto la formación como la vida espiritual fundamental y cuando digo espiritual hablo de sacramentos hablo de oración hablo de ayuno hablo de todo esto que es necesario para esta preparación ahora la formación también es importante que ustedes sepan que es lo que van a hacer esto que estamos haciendo hoy aquí se dan cuenta y por eso insistimos en la formación para que ustedes vayan entendiendo estos temas y cuando sucedan ustedes digan no ya no se explicaron ay yo me acuerdo que el padre cuando estábamos en la pandemia nos explicó esto ay yo me acuerdo que el padre nos habló de estos detalles y entonces ustedes ya saben lo que tienen que hacer en el fondo que es lo que hacemos darles instrucciones para que así como el soldado que se prepara para la guerra lo mismo aquí usted se va preparando se va preparando amén bueno pues vamos a a practicar un poco más de esto y yo le invito para que ahí donde está a ver póngase de pie a ver a ver ay levántese a ver los hermanitos de California de pie de pie de pie los de Florida Florida a ver los de dónde dónde más de dónde más de Atlanta dónde están los de Atlanta si están por ahí conectados dónde están los de los de Memphis dónde están por ahí de los de Memphis bueno pues un saludo para todos ustedes y pues vamos a hacer una oración ahí donde está póngase de pie estire esas manos así ay Dios santo como que me estaba quedando dormido que usted no hagan como la hermanita que se conectaba el otro día y estaba ahí con la almohada ya nomás se quedaba dormía no ya empezaba nomás a roncar yo dije no en cualquier momento esta muchacha empieza a roncar porque estaba tan cómoda tan cómoda ahí en ese lugar póngase ahí de pie y vamos a iniciar nuestra oración de esto que le hemos hemos hablado qué importante para nosotros es la vida espiritual la importancia para nosotros de orar la importancia para nosotros de poner en manos de Dios a ver ofrezcale al Señor vamos aquí hay servidores que por el cansancio de la vida a veces creen que no pueden más miren todo lo que hemos hablado hoy el Señor nos ha dado poder y autoridad y yo le quiero decir algo créalo créalo esto que le he dicho es verdad nosotros hemos sido testigos de esto yo como sacerdote he sido testigo de ese poder y autoridad que el Señor me ha dado yo no me lo creía yo era incrédulo pero a quien conquistando me enseñaron a creer que si tenía poder y que si tenía autoridad crea hermano hermana que el Señor te ha dado a ti también como servidor para que intercedas para que el Señor haga una obra en tu vida y el Señor te ha dado poder y autoridad sobre todo para ser santo mi hermano mi hermana para que te santifiques ahí en esa realidad que te ha tocado vivir con los problemas que tienes con las dudas que cargas en este momento con todo lo que puede estar sucediendo en tu vida yo le invito para que le entregue a Jesús y usted le diga en este día a Jesús Señor tú haz la obra a ver dile a Jesús Señor tú tienes el poder y la autoridad para romper para levantar para desatar tú tienes el poder y la autoridad Señor sobre todo principado y toda potestad sobre toda enfermedad sobre toda tristeza sobre toda amargura sobre toda soledad a ver hermano hermana créalo créalo que Jesús tiene ese poder y esa autoridad que eso no es simplemente palabras que se dijeron ahí sino que son palabras vivas que son palabras reales que son palabras que son hechas para que las creamos porque hemos sido testigos en la iglesia hemos visto el poder y la autoridad del Señor para romper todo lo que se nos ha presentado porque cuando estamos con Jesús es como una planadora espiritual nada se le puede poner al frente nada lo puede frenar nada lo puede frenar créalo créalo mi hermano mi hermana créalo 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 siento que estoy solo que todos se han ido ya no puedo más con esta tormenta vamos en esa entrega porque tengo vamos dispóngase fe que me acompaña por la que venceré porque Dios es más fuerte la fe de María la fe de hablar Dios es más fuerte que esta pandemia Dios es más fuerte porque tiene poder y autoridad porque está sobre todo principado y todo contestado dígale grítale tú eres más fuerte dígale que mi enfermedad mucho más fuerte mucho más fuerte y aunque no hayan salidas y aunque me duela la vida tú eres más fuerte que tú eres más fuerte que mi enfermedad mucho más fuerte que toda tristeza que toda maldición que toda fuerza del mal en las tempestades y en mi soledad tú eres más fuerte de esa tentación que tienes el Señor es más fuerte que todo estoy confiado porque tengo fe el Señor que venció las cadenas que me acompaña con la que venceré que venció la muerte la fe que me ayuda para conquistar que más podemos esperar en manos poder derribar y cantar por eso por eso que tú eres más fuerte vamos todo que mi enfermedad mucho más fuerte mucho más y aunque no hayan salidas y aunque me duela la vida tú eres más fuerte y es que tú eres más fuerte que cualquier problema mucho más fuerte en las tempestades y en mi soledad tú eres más fuerte y es que tú me enseñaste a no tener miedo a confiar en ti Jesús dígale esta noche que no quieres más fuerte tú me mostraste que no puedes más levantate con la autoridad servidor levantate con ese poder de Dios levantate con esa fuerza de Dios levantate el Señor te ha dado la gracia para hacerlo vamos sigue sigue con esa fuerza nueva Señor tú lo puedes hacer y resucitaste tú lo puedes hacer la tumba no pudo tu poder resistir porque tú eres más fuerte créelo que mi enfermedad mucho más fuerte y aunque no hayan salidas y aunque me duela esta vida tú eres más fuerte tú eres más fuerte Señor tú eres más fuerte que toda maldición dice la palabra de Dios en Isaías 41 10 así que no temas porque yo estoy contigo no te angusties porque yo soy tu Dios te fortaleceré y te ayudaré te sostendré con mi diestra victoriosa definitivamente tú eres más fuerte gracias Señor porque estás ahí porque nos has nos has levantado porque tú estás dándonos la fuerza para seguir adelante tú eres quien hace la obra Señor sigue entregándote sigue entregándote sigue sigue rindiéndote delante de Jesús sigue buscando esa presencia de Jesús sigue derramando Señor esa gracia no estamos solos en esta batalla no estamos solos no estamos solos entregándole al Señor este no estamos solos he pasado tantas veces por el valle de la oscuridad y te puedo decir vamos que es difícil estar allí y que tengo cicatrices que cuentan tantas historias que me han hecho crecer pero ves aún estoy aquí más fuerte que nunca y todo esto se debe a que he puesto mi confianza apenas empezamos a calentarnos en aquel que me llevó y que su respaldo me prometió nunca has estado y nunca he estado solo y nunca he estado solo Dios nunca me ha abandonado y si todavía no estoy aquí es porque tengo su fuerza no estoy aquí no estoy aquí no estoy aquí la victoria siempre me ha dado y si ves que podí no vencer es porque lo he entregado todo siga pidiendo de esa gracia siga pidiendo de esa gracia toda la gracia toda la gracia toda 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 esa gracia que necesitamos para seguir siendo fieles para permanecer firmes toda esa gracia creelo creelo que Dios se le ha dado esa gracia sigue luchando vamos 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 ahí está con nosotros levantándonos fortaleciéndonos sosteniéndonos caminando con nosotros y cada rechazo fue alimentando el gigante que hay dentro esa fe que no puede matar aún estoy aquí más fuerte que nunca y todo esto se debe a que he puesto mi confianza en aquel que me llamó y que su respaldo me prometió y nunca he estado solo Dios nunca me ha abandonado y si todavía hoy estoy aquí es porque tengo su fuerza no estoy solo la victoria siempre me ha dado y si ves que he podido vencer es porque lo he entregado todo he reconocido que seré quien tiene el poder él nunca te dejará confía con tu corazón tú no estás solo tú no estás solo confía con tu corazón síguale diciendo Señor me hace falta tu amor me hace falta tu presencia tu gracia Señor me hace falta estar más cerca de ti me hace falta entregarme a ti Jesús aquí en este altar donde celebramos la Eucaristía aquí donde Jesús se hace presente aquí donde Él nos llena de su gracia pedimos para que su Espíritu renueve todo nuestro ser Jesús ven a hacernos de nuevo levántate levántate vamos y empieza a adorar esa presencia del Rey con esa fuerza nueva que el Señor te está dando en esta noche levantándote en autoridad con ese poder nuevo vamos ese fuego nuevo esa vida nueva mejor un día estar contigo adorándote adora 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 vamos vamos adora 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 e adora анс tol ercito adora sigue, sigue, más, 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 queremos estar con él, queremos compartir su presencia, queremos adorarle, queremos consagrarnos a Jesús, queremos disponer, que él disponga todo nuestro ser para que lo llene de su gracia, más, más de ti Jesús, más de ti Jesús, más de ti Jesús. ¿Qué quieres hacer conmigo Jesús? ¿A dónde me quieres llevar Jesús? ¿Qué planes quieres hacer conmigo Jesús? ¿Qué bendiciones quieres derramar en mi vida Jesús? ¿Qué obra perfecta quieres hacer? Vamos, sigue, siga diciéndole a Jesús que haga su obra, siga diciéndole a Jesús que se levante, siga diciéndole a Jesús que derrame su misericordia, que todo ese plan perfecto de amor se haga, todo, 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 vamos. Dios, no nos vamos a quedar con cosas pequeñas, no te quedes con poquito cuando puedes tenerlo todo, cuando podemos tener toda la gracia que Dios nos tiene para esta noche, no te quedes con nada, con menos cuando Dios te quiere dar más. Dios, vamos, cuánto Dios ha soñado con este momento para darte más a ti, para que la gracia de Dios obre, para que se derrame la misericordia de Dios, para que la gracia llene tantos corazones y tantas vidas, para que Dios se haga presente, para que Dios se haga presente, para que Dios levante más, 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 más. Solo tú lo puedes hacer, Señor, nosotros no. Nosotros no podemos hacer, Señor, Señor. Más, 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 más. Más, 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 más. Solo tú llenas el alma, Señor, solo tú suples el vacío del corazón. Llena, mis hermanos, llénalos con tu presencia, Señor. Llénalos con tu misericordia, con tu paz. Lléname con tu gracia. Te amo, Jesús. Te amo. Te agradezco por esta noche que nos das para estar contigo. Te agradezco por estar con nosotros, por regalarnos de tu Espíritu Santo, por habernos levantado cuando la fuerza se nos cae. Gracias, Señor, Jesús. Yo les invito para que en este momento de oración le ofrezcamos a nuestra madre un saludo. Digámosle, bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan grandiosa belleza. A ti, celestial, princesa, virgen sagrada María, yo te ofrezco en este día, alma, vida y corazón. Mírame con compasión. No me dejes, madre mía. Bendito sea, Señor. Gracias, gracias por esta obra que haces. Bendito sea, Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.